Con el alma destrozada, por el dolor amargado Hoy me pierdo en la distancia, sin amor, sin esperanza, huyendo de mi pasado Pero al corazón me grita, son caprichos de mujer ¿En dónde estás que no sufra? ¿A dónde irás que no llores? Evocando su querer Qué triste, está la tarde sombría, qué negra melancolía Con esta pena mordar, sin verla Caminando muerta en vida, al callejón sin salida Donde no se vuelve más Recordando aquella noche, jugando al irse de mis brazos Mi corazón en pedazos quiso irse tras de sí Es la idea de perderla, la que nubla mi existencia Y acrecienta la impaciencia de que vuelva junto a mí Qué triste, está la tarde sombría, qué negra melancolía Con esta pena mordar, sin verla Caminando muerta en vida, al callejón sin salida Ya no se vuelve más